En el siglo de la fundación de Cancún, platicarles una breve anécdota. 1971, Luis Echeverría, siendo presidente de México, invita a presidentes de asociaciones allá en el Salón de los Equipales, famosos allá en Los Pinos. Y nos llevan a los estudiantes, siendo yo de turismo. Entonces, pues era la primera vez que tenía yo una reunión, aunque sea de relleno, pero ahí la Casa Oficial estaba desde luego el presidente, estaba el entonces regente de la ciudad, el secretario de Salud, de Educación, perdón, la educación era oaxaqueño. Y de esa forma, pues todo el mundo hacía algunas preguntas. Yo levantaba la mano y quería hacer una pregunta y me decían, me decían que el Estado Mayor, y bueno, pues por qué los demás sí preguntan. Yo no sabía que pues ya estaban preasignados. Y volví a levantar la mano. Entonces, le digo, bueno, pues entonces, ¿para qué nos invitan? Yo era presidente de la Sociedad de Alumnos. ¿Para qué invitan si no permiten dar la palabra? Y el presidente dijo, a ver, a ver, a ver, traiganlo para acá. Y corre un espacio en el Equipal al secretario de Educación, que era oaxaqueño, y me ponen a mí, me dicen, ahora sí, a ver, opinen. Y pues, no sé si lo que opiné estaba bien o mal, pero me pusieron en la lista para los invitados, como todos los presidentes de asociaciones. Y en esa ocasión, como a los 20 días, se iban a inaugurar la Casa Conatún, Conatún, con un espléndido banquete a base de mariscos. Estaba de moda el vino blanco alemán, leche de la mujer amada. En esa época era así lo más vincopante. Y antes nos dan una explicación y una cátedra espectacular y estadísticas, proyecciones, y yo con la boca abierta. Cuando ya nos bajamos para ingresar a la Casa Conatún, le saco un billete de 10, de los de la Tehuanita, todos ustedes son muy jóvenes, no los conocieron, pero de aquí algunos sí, quitando a quienes están del lado izquierdo. Le di un billete, le dije, muchas gracias. Si así fueran todos los guías, sería un paraíso, porque usted debería de dar clases, es más, hasta no. Debería de ir con nosotros a dar clases. Muchas gracias, y en eso me dice el presidente de los hoteleros, y de la Cámara, y de Concanaco. Aito Ruquito, es el subdirector de Conatún, Eres y Frido Pasparens. Esa fue mi entrada para poder tener plática con ellos, y hoy consideré propicio hacer este comentario de manera de deuda. A partir de ahí nos hicimos muy buenos amigos, una persona a quien la miré, desde luego Antonio Ríquez, siempre el gran maestro de maestros, y don Miguel Alimán, maestro y productor del turismo de México.